no sabes cómo elegir el gancho indicado para tu material aquí te muestro cómo puedes hacerlo debes probar tu material en el gancho y debe quedarte de esta manera ni muy chico ni muy grande aquí te muestro con un gancho muy pequeño lo grande que queda entonces no es el indicado y aquí ahora con uno muy grande entonces tampoco es el indicado recuerda que debe quedarte así a la medida sígueme para más tips